Ay amor, si supieras tú, si supieras cómo son mis noches Si, si, ay amor, si me vieras tú, si me vieras tú llorar de pena por ti Y sueño, volar donde estés, es que te quiero Ay, qué más quisiera yo, alcanzar el cielo con mis manos por ti Ay amor, si pudiera yo, detener el tiempo entre tus brazos, amor Mi sueño, volar donde estés, es que te quiero Ay amor, si supieras tú, si supieras cómo son mis noches Si, 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 si Si, 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 si Gracias.